Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a revisar qué es lo que ha pasado en los torneos de 1960 y 1961. Ha costado un poquito hacer esto porque hay alguna información equivocada en las fuentes confiables que he estado revisando. En el torneo de 1960 ya les voy a explicar el tema de Aurora y Mr. Man. Y en el torneo de 1961, que bueno, pese a ser el torneo más importante de esta época, porque fue el que involucró a los nueve departamentos del país, pues también no hay muchas referencias. Así es que hay varias cosas que trabajar, la verdad, en el fútbol boliviano en cuanto a historia. Pero bueno, en 1960 ya les había comentado que en 1959 ya la Federación Boliviana de Fútbol quería organizar este torneo. Pues en 1970 tomó el mando y la Asociación de Fútbol de la Paz y todas las asociaciones solamente pudieron organizar los torneos departamentales. Entonces, en 1960 se determinó torneo mayor. El campeón representaría al país en la Copa Sudamericana de Clubes o en la Copa de Clubes Campeones de 1961, que ahora se conoce como Commonwealth Libertadores. Y para participar en este torneo se desarrollaron torneos de cada ciudad en sus distintas asociaciones, en La Paz, Cochabamba y Oruro, y clasificaron los respectivos equipos a esto. Es así que, bueno, los torneos locales se realizaron durante todo el año, y recién en diciembre empezó este torneo mayor, tenía que jugarse de diciembre a marzo de 1961. Entonces los clasificados fueron de La Paz, Bolívar, Municipal, Chaco Petrolero y Oruro, de Oruro, San José e Internacional, de Cochabamba, Visterman y Aurora. Y la primera fase se determinó que se juegue por grupos, ¿no? Para hacerlo más rápido. Entonces, en el grupo A, donde quedaron Bolívar, Visterman, San José, Oruro Reddy, Bolívar quedó primero con 10 puntos, Visterman y San José empataron con 5 puntos, pero por diferencia de gol, Visterman clasificó, ¿no? La diferencia, Visterman tenía más 2, San José menos 9. Y Oruro Reddy quedó último con menos, con 4 puntos y menos un gol de diferencia. En el grupo B, donde quedaron Aurora, Deportivo Municipal, Chaco Petrolero e Internacional de Oruro. Aurora, vean, hay un empate de 3 equipos con 7 puntos, ¿no? Aurora, Municipal y Chaco Petrolero, pero por diferencia de goles, Aurora tenía más 5, Deportivo Municipal más 4 y Chaco Petrolero menos 1, pues clasificaron Aurora y Municipal, quedaron 2 eliminados, Chaco Petrolero e Internacional de Oruro con solamente 3 puntos y menos 8 de gol de diferencia. Vayamos a la fase final, que tendría que jugarse entre Febrero y Marzo. Solamente se jugaron 2 fechas desde Cuadrangular Final, porque resulta que la AFLP le dio permiso, tanto Municipal y Bolívar, de jugar partidos amistosos con el Cerro Porteño de Paraguay, ¿no? Resulta que entonces la AFLP tenía que inscribir a un campeón para el Sudamericano de Clubes Campeones en 1961 y le dieron fecha hasta el 15 de Marzo de 1961. Entonces, al ver que Municipal y Bolívar querían suspender el torneo, la AFLP decidió que Aurora y Visterman decidan el título entre ellos, ¿no? Les voy a dar a conocer los resultados de la fecha 1, Municipal 2, 3 Visterman, Estenapaz, Aurora 4-0 Bolívar, los resultados de la fecha 2, Municipal 5-0 Bolívar. Aquí hay una cosa que me extraña, Bolívar fue goleado por Aurora y Municipal, cuando en la primera fase había clasificado prácticamente paseando, ¿no? Algo debió pasar con el equipo de Bolívar, no sé, los bolivaristas, hay algún bolivarista que me comente qué es lo que pasó con este torneo, por qué varió tanto el rendimiento de Bolívar. Y este último resultado, Visterman 1-4 Aurora, la verdad es que no se sabe bien cuál ha sido el orden de los partidos. En algún sitio he encontrado que primero se jugó el Visterman 3-2 Aurora y luego el Visterman 1-4 Aurora, ¿no? Esto es importante determinar este orden, porque esto determina esta tabla de posiciones. Si es que primero se dio el Visterman 3-2 Aurora, Visterman había estado primero del cuadrangular, jugados dos partidos. Y si se jugó primero el Visterman 1-4 Aurora, pues así quedó, ¿no? Aurora estaba primero. La cuestión es que el segundo, si ustedes arman la tabla de posiciones, siempre va a ser Municipal de La Paz. He leído en Wikipedia y en la historia de fútbol de Carlos Mesa que dicen que la Federación Boliviana de Fútbol determinó que los dos primeros que iban se jueguen el título, o definan el título de este torneo. Pero si hubiera sido eso, hubiera definido ya sea Aurora contra Municipal o Visterman contra Municipal. La cuestión es que yo creo que como Municipal y Bolívar prácticamente abandonaron el torneo, la Federación Boliviana de Fútbol decidió que los dos equipos restantes pues jueguen, definan el título, ¿no? Es así que se jugó otro partido entre Visterman y Aurora y el resultado terminó. Aquí lo tengo, Visterman 3-2 Aurora. Pero la cuestión es que cada equipo había ganado un partido, ¿no? En las primeras fechas lo ganó Aurora, en la segunda lo ganó Visterman. Entonces la Federación Boliviana de Fútbol decidió que se juegue un tercer partido final. Y Visterman derrotó por tres goles a uno a Aurora. Así, en esta forma controversial, un torneo que fue desconocido por la Asociación de Fútbol de la Paz, Visterman lograba su cuarto título, ¿no? Coronar no sé tetracampeón del fútbol boliviano y es la primera, la primera, es la única vez que se ha dado esto hasta el momento. Ningún equipo ha vuelto a ganar cuatro torneos seguidos y Visterman lo hizo, pues, jugando dos torneos íntegramente organizados por la Asociación de Fútbol de la Paz, el torneo mixto que lo organizó junto a Aurora y este torneo es organizado por la Federación Boliviana de Fútbol, ¿no? Digno campeón Visterman. Aquí tenemos una de las tantas alineaciones de este equipo. Los Parados, Rocavado, Ágreda, Maldonado, Zabalaga, Arnés y Zamorano, Agachados, Sánchez, Odinea, Postigo, López y Daza. El director técnico, Saúl Hongaro. Y no hubo goleador en ese torneo, pues, no hubo o no hay referencias a tal. Bueno, ahora vamos a revisar qué es lo que ha pasado con el torneo 1961 que tiene unas características especiales. Fue el primer torneo en el que participaron nueve departamentos del país y fue el primer torneo en el que participaron y creo que el único donde han participado 16 equipos de 16 ciudades diferentes del país, ¿no? Creo que nos ha vuelto a repetir esto. Y vamos a repasar qué equipos han participado. De La Paz, municipal de la ciudad de La Paz y Chaco de Colquiri, ¿no? Otra ciudad del departamento de La Paz. De Cochabamba, Aurora, de Santa Cruz. O creo que es Oriente Petrolero. Se llamaban Petroleros de Santa Cruz. Lo que sería luego Oriente Petrolero, ¿no? De Oruro, Petroleros de Oruro y Deportivo Guanuni de Guanuni. Potosí, Nacional Potosí de Potosí. Y Alianza de Uyuni. Ferrolero de Tupiza, de Tupiza, Racing de Lallagua y Diestronges de Pulacayo. De Beni, Beni de River Alta. Así se llamaba el equipo Beni. Y Oriente de Trinidad. De Pando, Pando de Cobijas. Se llamaba Pando. De Chukisaca, Policar. Y de Tarija, Ciclón. Y la verdad es que no está claro el formato. Se dice que ha sido eliminación directa. He intentado buscar información, pero no me he encontrado, ¿no? El único que todos coinciden es que el campeón fue Municipal de La Paz con 16 puntos, 44 goles a favor, 7 goles en contra y lo ganó de forma invicta, ¿no? Jugó a 7 partidos, jugó a 9 partidos, ganó 7 y empató 2. Así es que eso no se discute. Pero luego el formato habría que revisar. He estado tratando de ordenar, pero no he encontrado mayor información al respecto. Así quedaron las posiciones. El segundo lugar quedó Aurora de Cochabamba con 12 puntos. Racing de Llea de Agua con 8 puntos. Denny de River Alta con 6 puntos. Oriente Petrolero de Santa Cruz con 6 puntos. Policar de Chukisaca con 3 puntos. Ciclón de Tarija con 3 puntos. Nacional de Potosí con 2 puntos. Atlético Alianza de Uyuni y Potosí con 2 puntos. Diestrongas de Pulacayo Potosí con 1 punto. Ferroviario de Tupiza Potosí con 1 punto. Oriente de Trinidad Beni con 0 puntos. Deportivo Guanuni de Guanuni Oruro con 0 puntos. Petroleros de Oruro con 0 puntos. Pando de Cobija Pando con 0 puntos. Y Deportivo Chaco de Colquiri de La Paz con 0 puntos. Y el primer título conseguido por Municipal y clasificó a la Copa Libertadores 1962. Y este sería el campeón de pie Ledesma Alberto Vizcala Wilfredo Camacho Centeno Velázquez Vallevian Tecucrillas Castillo Luis Aguilera Ruiz Díaz Alberto Torres Antonio Aquiz Directo Técnico Félix Dehesa y no hay registros del goleador. Pues bueno tal como les comentaba al inicio del video fueron dos torneos bastante caóticos con sus respectivos problemas lo que me parece curioso es que en este torneo no se le haya invitado aunque sea a Visterman el último tetracampeón y también se nota la ausencia de Die Strong de Oliver Reddy de Bolívar de San José equipos que habían venido jugando ya los torneos nacionales desde hace por lo menos cinco años ¿no? Curioso con cómo se dio este torneo pues bueno luego de esto no se realizó el campeonato nacional en 1962 por el tema de que Bolivia organizaría el campeonato o la Copa América 1963 ¿no? entonces en 1962 no se realizó y tampoco hubo representante de Bolivia en la Copa Libertadores de 1963 se dio prioridad a la preparación de la selección boliviana con lo que ustedes saben el único título que ha conseguido Bolivia en la Copa América así terminamos este video donde solamente vimos dos torneos ya vamos a ver la verdad es que para mí es un descubrimiento no conocía mucho esta historia y vamos a ver de acuerdo a cómo estén organizados los torneos 63 64 65 vamos a ir viendo cuántos agrupamos en cada video este tema como había que explicarlo pues termino extendiéndose un poquito siendo solamente dos torneos se mueven Gracias.